¿Qué es el motivo de transportistas concesionarios? Nosotros creemos que él está para defender los derechos del pueblo, para andar defendiendo a un mal gobierno. Hemos visto algunas pancartas de las que han colocado en el rejado, donde nos señalan que es un diputado traidor porque no ayuda al pueblo. Yo considero que sí, y no nomás ser todos los diputados y todo el gobierno en general son unos traidores a la patria, porque en vez de ver, no los intereses, sino el beneficio del pueblo, lo único que están haciendo es ver el beneficio personal. No solamente de ellos, sino de todo ese grupo de poder que está detrás de ellos. Hay algunas personas que no entienden la situación del gasolinazo. ¿De qué manera en este caso afecta al transporte público? Pues mira, la afectación no nomás es al transporte público, porque como ves, todo se menea por gasolina, todo se menea por un transporte a donde quiera que vayas. Entonces, aquí la situación es que se viene un alza en lo general. Por sí tenemos una crisis que de plano ya no podemos con ella y luego con esto. Tenemos en puerta el alza a la gasolina este próximo 12 o 13 de febrero. Entonces, ¿a dónde vamos a parar nosotros como transportistas? Nos acaban de autorizar un peso. Nos aventamos cuantos gasolinazos con el mismo precio. Un peso no nos sirve ni siquiera para el aumento de la gasolina. Sin tomar en cuenta que con esto viene, no nomás viene la gasolina, sino todas las refacciones y todo lo general de lo que ocupan nosotros los transportistas. ¿Prácticamente estarían ustedes también anunciando otro incremento al transporte público? Definitivamente creo que sí, porque de alguna manera si el gobierno no hace algo para detener esta situación, si a ellos no les interesa, nosotros no es, la gente debe de entender que no es cosa de nosotros como transportistas. Somos afectados igual que toda la población. En este caso, se habla antes de que las rutas, algunas rutas de la ciudad eran muy importantes, sobre todo por el pasaje que cargaban, el número de vehículos ha incrementado también a la vez. ¿Cuántas vueltas están realizando al centro por lo regular? Mira, normalmente ahorita el servicio público urbano, nos estamos aventando entre 8, 7 y 9 vueltas. Aquí el problema es también, pues ahora sí que pasa a perjudicar esas obras. Parte de las obras. Parte de las obras, porque tú sabes el caos. Ahora que estuvo en la vendimia de juguetes ahí en el Jarin Chiquito, pues definitivamente nos pasaron a perjudicar, porque todo el transporte en general entramos, lo que es las rutas urbanas, entramos todos al centro y tuvimos que abrirnos muchísimo para poder brindar el servicio. Entonces, aumentado al aumento de la gasolina y las vueltas que dimos de más, pues obviamente todas estas fechas nos vimos afectados demasiado a los transportistas. Hace unos días realizaron ustedes una marcha hacia el centro de la ciudad, salieron de los terrenos de la feria, posteriormente se reunieron con el presidente municipal, Carlos Herrera. ¿Se llevó un compromiso este cuál fue? No, pues definitivamente acudimos a una invitación por parte del presidente, agradeciéndonos que siempre nos hemos manifestado de una manera pacífica, y la intención de nuestro grupo es seguir haciendo de la misma manera. Obviamente la inconformidad es general, ¿verdad? Y tenemos que buscar, no solamente nosotros, esto ya es una afectación a nivel nacional, y creo que el transporte y la ciudadanía en general va a buscar la manera de presionar al gobierno, a los diputados para que detengan esto, o que busquen alguna alternativa para que esto pare. ¿Y en este caso, cuáles son las acciones que van a seguir ustedes? De momento, bueno, estamos aquí precisamente esperando que lleguen estas personas, la gente de aquí, de estas oficinas, si no, nos vamos a reunir los dirigentes para ver los pasos a seguir. ¿Hay más manifestaciones? Claro que sí, claro que sí, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ya que, pues, obviamente esta situación, si ya insostituyó, imagínate, para en febrero en el segundo aumento, pues, aparte, sabemos que después de ahí, el precio de la gasolina se va a pasar de acuerdo a los, este, a, ¿cómo te explico?, al costo a nivel mundial, entonces va a estar fluctuando la gasolina, y pues no podemos vivir de esa manera. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar? Pues nada, invitamos a toda la gente, y sobre todo, si llegamos a tener alguna movilización con los carros, pues, que nos comprenda, que no es una situación propia de los transportistas, sino es una, es un problema general, y que lo que estamos haciendo no solamente va a beneficiar a los transportistas, sino buscamos el, pues ahora sí que el beneficio general de la población.